¿Qué tal amigos? Hoy 31 de julio del 2019, estamos en Mazatán, Chiapas, para hacer una entrevista a don Andrés Aú. Él es hijo de un migrante chino que venía de Cantón. A través de esta entrevista podemos representar el resto de las experiencias de vida que tuvieron otros migrantes. Mi nombre es Andrés Aú Sandoval. ¿Fecha y lugar de nacimiento? El 12 de abril de 1944. ¿Dónde? Aquí en Mazatán. ¿En qué parte? Aquí donde estamos viviendo. Muy bien. ¿Me podrían platicar sobre el proceso migratorio de su papá, el nombre de él? Mi papá se llamaba Santiago Aulao. En español y su nombre es Siaxin Aulao. Como emigrante vendría más o menos como en 1918, 1820 por así decir. Ese lo agarro de referencia porque mi hermano mayor nació en 1934, 1936, más o menos en ese tiempo. ¿Cuál es el nombre de su nombre de su nombre? Mi hermano mayor. En el nombre de su nombre de su nombre de su nombre? Mi papá se llamaba Santiago Aulao. Mi papá se llamaba Santiago Aulao. Y yo por ahí agarro yo la referencia de la avenida Amazatán, precisamente Amazatán. ¿De dónde salieron ellos? Ellos salieron de Cantón, China. Hoy, Guangdong. ¿A qué se vería que salieron? Mira, lo que pasa es que en aquel tiempo, la vida feudal allá era muy dura. Por ejemplo, un ejemplo. Como no tenían ellos terreno, tenían que rentar. Si rentaban una hectárea para sembrar arroz, el 75% era para el que rentaba el terreno. Y el 25% era para el arrendador. Por ejemplo, el dueño se llevaba el 75% y el 25% el que rentaba el terreno. Pero ese era el tipo de vida en esa zona. Pero si al fin de cosecha, se sacaba, por ejemplo, una tonelada de arroz. No lograba pagar lo que le habían dado de dinero. Cada familia tenía que dejar un hijo tres o cuatro años según la deuda adquirida. Entonces, mi bisabuelo, que se llamaba Leijín, él emigró a Borneo. Se fue para allá. Me imagino cuando mi papá tenía como unos seis o siete años. Ya en Indonesia, pues estaba en comunicación con su familia. Ellos eran siete hermanos. Y de los siete, mi papá era como el más chico de todos ellos. Entonces, ese tipo de vida tan cruel hizo de que muchos paisanos, muchos chinos, salieran a emigrar. Mi papá salió, iba directamente a Perú. Porque ya habían otros primos que ya se habían adelantado. Pero una de las navieras inglesas donde ellos venían, falló ahí en Salina Cruz, más o menos en ese tiempo. Como 1918, 1920, por lo que sea. La referencia la saco por la edad de mi hermano. Así vinieron muchos chinitos a estas tierras. En el año de 1800, cuando se empezaron a hacer los ferrocarriles, desde San Francisco, California, por eso toda la costa del Pacífico, encuentras chinos. La mayoría. En Perú encuentras a muchos emigrantes japoneses. Y así sucesivamente. ¿Quiénes vendrían en esa embarcación con su papá? Con él venían... El papá de Víctor John, que en paz descanse. El papá de los LAM, que vivía aquí por donde un Gabriel Víctorio. Es una familia muy grande. Venían otros primos hermanos de mi papá, que cuando se bajaron ahí en Salina Cruz, se desparpajaron, se perdieron. Que por cierto, hasta en 1973, nos volvimos a encontrar por el apellido. No sé cómo se llama ese pueblito. Que apellida aún. Pero cuando él llegó a estas tierras, ya estaba, por ejemplo, la familia Agustín, Bum 5, Valentín 5. También ese día habían llegado antes. Porque a mi papá le tocó trabajar con ellos como mozo. Entonces, esa es parte de la historia de los que... Cómo vinieron. De los que vinieron con él, de los que tengo más referencia son ellos. LAM y don Víctor John. ¿La familia Zinco, Bum, a qué se dedicaba entonces? Mira, la familia Zinco, Bum, en ese tiempo, tenía su finca a Venecia, que hoy, ¿cómo te decía yo? Había una finca antes de llegar a la salida de la carretera del 20, que la llamaban antes, por los toros. Allí había una compañía de caña que hacían aguardiente, en Enecia. Ellos, Agustín Bum 5, sembraba caña en la finca Providencia, donde nacieron todos los de la familia Zinco. Se dedicaban a la mique de la bebida. Hacían aguardiente. El señor Valentín Cinco tenía una tienda en ese tiempo, haz de cuenta como en 1930 o 35, hasta los 40, me imagino. Porque del tiempo que tengo yo de noción, mi papá tenía su tienda desde 1935. Nacimos nosotros en el 44, que es uno de los últimos, y la tienda todavía estaba vigente en 1955. Ya, este, Valentín Cinco, su negocio ya había desaparecido. La procesadora de aguardiente de Agustín Bum, en ese tiempo también ya fue desapareciendo. Pero quedó regada la familia Bum en este rumbo. En 1973, hicimos nosotros un censo de todos los paisanos, porque queríamos ingresarlos a la comunidad china. Encontramos a la familia Lai, Lam, Chiu, Cinco, Juan, Chong, Au, Wong, Chiu, Chang. Toda esa familia fue llegando después, del tiempo de los que te estoy platicando. Ya fueron llegando más después. Hay de muchos paisanos, por ejemplo, Carlos Wong, que no son familia con los otros Wong. Se ve el apellido Wong, pero son de otra dinastía, por así decir. Encontramos, por ejemplo, a los Lam, como a la salida de aquí de la Bogate, están los Lam, están los Lai, Los Wong aquí en el centro, Los Chiu en esta región, Los Chong por acá, Los Chang, aquí por ejemplo, Toda la vida vive Esperanza Chang, la chinita que le llamamos, la última me imagino que es, Cinco, Cinco, En Aquiles hay cinco ya. Ahí, ¿verdad? Sí, es de la dinastía, de este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cinco. Cinco, el esposo, abuelito, ¿cómo es? Por ejemplo, papá de, papá y abuelo, de los que están en Aquiles. todos ellos, son hijos de, son nietos de, ¿cómo se llama? Valentín Cinco. Toda esa gente que ves tú allá, son de la misma raíz, ¿no? otros que están aquí por la barra, pero casi la mayoría, si les preguntas, a uno de los paisanos que todavía andan por acá, por ejemplo, por ejemplo, le preguntarías a los hijos de Rafa Lama, nadie sabe nada de la historia de sus papás, los Bon, aquí de Ranulfo, de Agustín Bon, por cierto, abuelito de mi esposa, conmigo han venido a pedir informes, sus hijos, el hijo más chico, Jorge Bon, que se suponía que ellos deberían de saber parte de la, de lo que tú me estás preguntando, de los, ¿cómo llegó a, cómo llegaron ellos, los ameriantes chinos a matar? Nadie tiene la noción. Y me decían, bueno, ¿y por qué usted, Juan Andrés? Porque yo era de chico, muy pegadito con mi papá, no aprendí el idioma, pero cuando estaba platicando con otros paisanos, parecía que entendían. ¿Dónde se reunían ellos? ¿Dónde se reunían? Bueno, las reuniones eran un ejemplo, la mayoría de los chinitos que llegaron a esta zona, sabían hablar el idioma, pero no lo sabían escribir, el único que sabía era mi papá, por ejemplo, don Agustín Chón, don Agustín Bón, perdón, le venían tres cartas, mensuales, ya de, de Juan Don, y venía aquí, se las tenía que leer el idioma. Antes aquí en la tienda había un blog, donde se hacían cartas, para mandárselas a las novias, en aquel tiempo, bueno, con ese blog, mi papá la leía la primera carta, la contestaba, pues le leía la otra, la contestaba, y yo escuchaba el diálogo, parece que lo entendía. Tuvimos muchos amigos, paisanos, por ejemplo, de Huizla, de Bogotá, que también tiene familia, aquí en Mazatán, es un pedacito de la parte de la historia, de un emigrante, del que te estoy hablando, como que se reflejara, de todos los que vinieron por esta zona. Ahora, quizás nos da un poquito de tristeza, porque, la armonía que tenían los paisanos antes, se fue perdiendo. me acuerdo, Lam, tenía, este, tenía mi papá, no sé, el amor por la raza, nosotros, cada, todo santo, nos mandaba mi papá, al pateón, como con treinta coronas, ¿treinta qué? Coronas, y velas, a ponerle una, a cada paisano, de los que ya habían fallecido. Aunque fueran de otro apellido, aunque fueran de otro apellido, pero que habían sido de la misma. Por eso te decía, que al principio, para hablarte de los que vinieron aquí, tenía que hablarte de la vida de mi papá. Una vida tan, tan bonita. Una historia, como la de muchos, que vinieron a sufrir aquí en esta zona. que hicieron vida, que hicieron familia. Tenemos familia ahí en Indonesia, como te decía, en Borneo. pero mientras estuvo vivo el papá, hubo comunicación, ya no con su papá, sino que con los nietos, porque mi abuelo hizo otra vida por ella. y yo siempre, cuando me reúno con la familia, les digo, me gustaría que todos los paisanos de aquí de Mazatán, del apellido que sea, platicar de dónde vino nuestra raíz. y les pregunto a muchos universitarios, o de la trepa, quisiera yo tener un mapamundi, y señalarte de dónde veniste, qué pasos hicieron nuestros papás, para llegar aquí. ¿Verdad? Qué historias. Y cada paisano tiene una historia bonita. ¿Su papá le platicaba a usted, sobre la travesía, le platicó a un momento? Bueno, la travesía de Europa, por ejemplo, antes, las navieras allá, en ese tiempo, eran inglesas. Hong Kong, era el centro mundial, hasta la fecha, de la comunicación, un puerto grandísimo. Mi papá salió, fíjate, mi papá salió de Cantón, China, tuvo que pasar una fracción, de Macao, portugués, para entrar otra vez, al territorio chino, que es donde está allá, Cantón, China. Esa misma travesía, que hizo mi papá, la hicieron mis hermanos, cuando los mandó a China. ¿A quiénes mandó? Mandó al hijo segundo, y al tercero. Los mandó después de la segunda guerra mundial, a fines del 46, 46, 47, y vinieron, hasta 1954, tuvieron nueve años allá. Pues ellos, al venir aquí, vinieron a vivar más, lo que es la tradición de allá. Por eso, hasta la fecha, existe la comunidad china, con el dragón. Aunque ya se desvirtuó un poquito. ¿Cuándo empezó esa tradición? Mira, en 1968, nos invitaban a nosotros, la comunidad china de Tabachula. Siempre nos invitaba, cada año, cada año. Pero al correr del tiempo, como a los cinco años, en el 70, se fundó la comunidad china de Madrid. Si te contara yo la historia de ese tiempo, de todos los hijos de los paisanos que participaban, una tradición tan bonita, que es la del dragón, hijo de la peluca. De emoción, a veces, derramonos las lágrimas. Pero, quisiéramos nosotros, como paisanos, por ejemplo, la familia Aubón, que se unió, reunir a todos los paisanitos, de cualquier apellido, y tener una reunión, así como la que estoy teniendo, yo estoy contigo. Porque salen preguntas, preguntas, preguntas. Llevamos con esa, como tres entrevistas. Miran uno, uno de pueblo hace dos años, tres años. Lo mismo. Le anticipé. Si te voy a hablar un poquito, de los inmigrantes chinos, forzosamente, tengo que hablar de mi padre. Para que yo pueda, ir aclarando un poquito, de lo que, como llegaron aquí. Y él, por ejemplo, ¿cómo era su carácter? ¿Cómo lo recuerda usted al niño? Mira, mi papá era un hombre, híjole, muy serio. Uno de los puntos, que nos enseñó a nosotros, la honradez. Híjole, eso yo la transmito. Siempre me decía mi papá, si vas a ganar algo bueno, que sea de aquí. Nada, nada por otro lado. Si lo vas a tener, lo vas a tener. Si no lo vas a tener, también, pero derecho. Ese es uno de los puntos importantes, que les comunico, me decía, la honradez. Un hombre trabajador. Imagínate. Nos decía él, cuando nosotros llegamos a, a Salina Cruz, todavía traía la colita. El navío tardó como seis meses ahí. ¿Qué hicieron ellos? Cortársela, aventarse al agua, y vámonos. Por eso, cuando salieron del, del barco, se desparpajaron todos. Unos agarraron para el centro, otros para el sur, otros para el norte, desaparecían. De los que se vinieron con él, vinieron como unos cinco por este rumbo. Ellos trabajaron en Tapachula, como, sembrato de verduras. Por eso te digo, cuando, me preguntan, que hable yo de ellos, hablo de la historia de él, porque se refleja, la de todos, como sufrieron. Empezó a trabajar, muy duro. Fue mozo de Agustín. De un Agustín. ¿Cómo? Él era lampiquero de sidero. Mi trabajo mío era, estar donde viene, el tubo donde sale, el aguardiente, llenar los garrafones, de vidrio. Ese era su trabajo. Y tenía orden, de darle una copita, a cada trabajador. De esas cosas tan serias, salen unos detallitos, que nos hacen reír. Porque habían, aquí ya ves que aquí en Mazatán, nos mandamos, por el apodo. no lo voy a decir, pero, llegaba él, ahora pues Santiago, ahora pues tú, chino, otra copita. Y mi papá le decía, no, patrón dice que no, nada más una. Desde ahí, veíamos nosotros, el sentido, de la honradez, de esa manera. ¿Cómo hizo su capital? La desconozco. En 1944, 46, 47, cuando se fueron mis hermanos a China, yo tendría como unos, 4 o 5 años. Entonces, este, en el negocio tan grande, que tenía de la tienda, él recibía, 3 diarios chinos mensuales. Por eso, él estaba bien informado, de su tierra. Como ningún otro. Paisanos que venían, por ejemplo, José Chao, Siu Fa, de allá de, César Siu Fa, de Bogotá, el papá de, Carlos Lau, de Tampachula. Siempre, a platicar de eso. Él siempre tuvo esa comunicación, con las navieras inglesas. Fíjense. Porque después, nos preguntaban a nosotros, ¿Cómo hizo tu papá? Sin moverse de Mazatán, mandar sus hijos a China, y después traerlos. Esa es la pregunta. Entonces, yo les decía, mi papá me platicaba, que tenía, la comunicación abierta, con las navieras, en Hong Kong. Por eso, cuando mis hermanos se fueron, se fueron con otro paisano, que se llamaba, Ignacio, Chang. Un, un personaje, un comerciante, grandísimo, de Tampachula, que se fue después, acabando la guerra mundial. Que por cierto, sus, sus joyas que llevaba, se las embargaron en, al salir en, San Francisco, California. Por otro, que hay, cuando platico, sale mucha, mucha historia, de los emigrantes, que, cómo vivieron, cómo, cómo, cómo les pasó. Ahora, de los emigrantes, de Tampachula, ahí desconozco. Pero, todo lo que es de aquí, de Mazatango, de lo que me pregunten, tengo una respuesta. ¿Él, cómo conoce a su esposa, a su mamá, pues de usted? Ya teniendo, ya el negocio, conoció a mi mamá, se casaron más después, no se casaron en el principio, después, como antes, era de unión libre. Tuvieron, nueve hijos, entre varones, y hembras, que era, es mi hermano, que hubo lo que todavía vive, el mayor. Eutiquio, el segundo, que fue a China, Saúl, que fue el tercero, que fue a China, el cuarto, que era, Urentino, mi hermano, que falleció aquí, no fue a China, mi hermana Siria, su servidor, mi hermana Conchita, y tengo otros hermanos, otros medios hermanos, que es Hermila, y mi hermano, José Domingo, Chemingo, quizás lo has de conocer. Aquí son su familia, y hasta la fecha, están unidos. Pero, la historia de mi papá, es como la historia, de todos los inmigrantes, que conocemos, que vienen aquí. ¿Se me puede comentar, sobre las reuniones, usted asistía a esas reuniones, cuando él se reunía, con los paisanos? Sí, cuando él estaba a platicar, yo estaba chico, quizás tenía unos, siete, ocho años, cuando venían los paisanos, y se ponían a platicar, todo en su idioma, si se reían ellos, me reían, y como que entendía, yo, no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero mi papá, me enseñó mucho, me explicó mucho, de todo lo que, hablo de él, de su vida, cómo fue, y quizás, puede salir más, pero era un hombre, muy honesto, trabajó. Le platicó cuentos, historias, leyendas. Nos contaba él, cuando, cuando estaban de verdureros, sembrando las verduras, los corrieron, llegaron los ladrones, y ellos salieron huyendo, y ya no regresaron. De ese tipo de trabajo, fíjate que el, de los chinos que yo conozco, muy ahorrativos, por eso hicieron algo. Casi todo lo que ganaban, híjola, no lo desperdiciaban, porque la vida de allá fue muy dura. Mi papá, cuando ya estaba, en su situación económica, estable, giraba mensualmente, dólares, a mi abuelita. Él mandaba un promedio, de 150, 200 dólares mensuales, en 1950, imagínate, cuando el dólar, era de 10, de 12, a 50, pero de los 12, a 50, híjola, era un dineral. Le hizo una casa grande, a mis tíos, para que vivieran todos, en el mismo lugar. Les compró el lugar, para que vivieran. porque antes andaban, como, como, como errantes, en su misma tierra. Porque los sistemas, por allá, como te digo, feudales, como propiedades, ya después, él le compró, a su mamá, para que viviera, toda su familia. Hay tantas historias, bonitas, porque, cuando murió, mi abuelita, él le puso, el nombre de Josefina. Así, le hicimos, sus rezos, aquí en el nombre de Josefina. Su, su papá, como te digo, era muy, muy trabajador. Por ejemplo, mi hijo, Le Jim, que es el más chico, que tiene el nombre, de mi, de mi abuelo. El carácter, muy, muy serio. Tal vez, vas a conocer a Le Jim algún día. No vas a ver, un carácter muy serio. Pero de un corazón, hija, así, decía mi papá, que era su papá. Y usted, cuando, ¿cómo recuerda, al Mazatán, de su niñez, cómo era? Hay noches, ahí viene una cosa, muy bonita, y qué bueno que la preguntes. Hay noches, que me pongo a meditar, y agarro calle por calle. Híjole, aquí vivía Julano de Tal, aquí Julano de Tal, aquí Julano de Tal, aquí Julano de Tal. Por ejemplo, ahí donde está Doña Venancia, que era un patio grande, vivía Tomingo Villalobo, se reunía toda la chamacada, a esta hora, híjole, como más de cien, de todo aquí, del barrio, se contaban cuentos, unos cuentos, que ni nos imaginamos nosotros, quién se los habían enseñado a ellos, que eso ya se perdió. Un pueblo tan bonito, de paz, un pueblo que a esta hora veías, y escuchabas pasar una carreta, silenciosa. La calle era, no era polvadera, antes era un tipo arenoso, porque antes entraba mucho el río. ¿Sí? A veces me voy, calle por calle, y me acuerdo, aquí recto, daba la vuelta, nos encontraban, con don Eligio Rion, sin preguntas de tus tíos, con tu papá, don Eligio Rion, que hacía bomba, don Jaime, que fue uno de los primeros mecánicos, que vinieron a la Mazatán, don Natalio Ventura, que vivía aquí, en varias quipulas, donde estaba antes, el antiguo famoso mangal, quizás nunca oíste hablar de papón, con mangalos, que fue desapareciendo, como en el 1960, pero que de ahí para atrás, hay una aventura tremenda, de toda la niñez aquí, el río, la poza, como se bañaba la gente, era un río tan bonito, me voy esquina por esquina, y me voy preguntando, aquí vivía, en la mera esquina, vivía Tia Elvira, la mamá de Santo, de Cota, de don Francisco Gerardo, de Ameche, Yonelo, hijo, lo bonito del pueblo, y hasta eso, Mazatán estaba dividido en dos, los abajeños, y los arrebellos, ¿y dónde se limitaba? En el parque, los de aquí, la juventud de aquí, llegaba al parque, a la fiesta, y todo, pero no podías pasar para allá, porque te sonaba, lo de allá, lo mismo, al parque, era el centro, se divertía, lo que fuera, porque ya era el centro, era la fiesta, pero no pasabas, eso todavía, en 1950, 60, todavía perduraba, pero de allá, se fueron, ¿y eso a qué se debía? Pues la, quizás la pensión, la parte de los, a majeños, la mayoría, era, Villarreal, Victorio, y varias, ¿cuáles otros apellidos? Y ahí, en el centro del parque, así, rumbo a la salida de San José, estaban los que pedían, Santos, y de ahí para acá, ya estaban, estaban los Anduales, los Cruces, los Bialogos, Melancruz, los Gerardos, Au, los Lam, los Chang, los, este, Chong, los Yong, entonces, esa juventud, a ese tiempo, estaba dividida, tú no podías pasar para allá, ni yo para acá, pero con el tiempo, se fueron cruzando, fíjate, del grupo de allá, de, de los abajeños, sacaban el mejor gallo boxeador, nos acordamos de uno que decían, caballito, aquí, aquí, el barrio de, de los, de los, arribeños, tenían, los chicos Bialogos, Agripino de la Cruz, Tacuanchita, has de haber oído, Roelio Rodas, Nayo, Gerard, Alvarado, que en paz descanse, eran grupitos de boxeadores, que, se retaban, y que en esta esquina, por cierto, aquí era el río, hoy sábado, viene Julano de Tal, para pelear con Julano de Tal, para, podían pasar la plena de 10 o 30 que venían, nadie nos tocaba, se agarraban, acababan el pleito, y vámonos, así, aquí ya no había agresión, nada más el que hacía, porque en ese tiempo a mí, desde muy chico, me metieron a la tienda, desde como 8 o 9 años, estuve en el negocio, y cuando se acababa la gasolina, porque antes era pura lápaga, tenía yo que ir a comprar gasolina, de Don Valentín 5, y de un señor, un tal Salomón, otra cuadra más para allá, tenía yo que llevar, dos compañeros, comprabanos la gasolina, y a volar, pero ese después, ya se fue perdiendo. Me tocó ir al mercado de niños, como era el mercado, donde estaba. Mira, el mercado de niños, el mercado, no existía, el mercado es nuevo, como de 1960, y adelante. ¿Por qué? ahí viene la historia, de que preguntaste, cómo era antes. Veían, por ejemplo, a la mamá, a Lupe, que todavía había, esta muchacha, chamaquita, nos acordamos, que salían a vender pan, salían a vender carnes, todo se vendía, como te dijera yo, en todo el pueblo, no como ahora, que ya está el mercado, el mercado es nuevo, de veras, en 1963, en 1963, cuando nosotros nos casamos, el mercado, apenas empezamos, porque ahí donde está ahorita, la terminal de la, de las combis, ahí se, había una gran, una gran galera de pan, que ahí se hizo, era un centro, de convivencia, así es como, centro de convivencia, pero desgraciadamente, la misma gente, le pegó a juego, de ahí donde ya fue cambiando. ¿Y la iglesia, cuando le tocó? La iglesia es una historia, tan bonita que, en 1963, ya tenía como unos, 10 años, o 15 años, que ya se había hecho, como está, que se reconstruyó, por el terremoto, es otra cosa, pero, todavía nosotros, alcanzamos a verla, en el 54, cuando era de tabla, era de tabla, esa parte del, donde, el frente de la presidencia, era una calle, más angosta, la presidencia, era muy alta, antigua, enfrente, donde está ese parquecito, donde está el hasta de bandera, ahí eran unos, de cascadillo, donde echaban hielo, el parque, era muy chico, pero era muy bonito, y ya estaba la primaria, la primaria, esa ya estaba, aquí en la Casa de la Cultura, aquí en la Casa de la Cultura, después de esta, después de esta escuela, apareció la Benito Juárez, allá en frente de la iglesia, Ah, entonces aquí era Morelos, y luego en la Juárez, en la Juárez, aquí era la primera, todo eso, por eso te digo, todo eso, se platica, una historia aparte, de lo que, la juventud vivió, en esa escuela, como era, la, y esos muchachos, abajeños, venían aquí a la, Morelos, casi la mayoría, se quedaba, en la, Juárez, pero, ahí donde vive, don Gilberto Escobar, este, ¿cómo le llamaban? Gilberto Villarreal, tirado, y en frente, había una casa antigua, ahorita ahí hay unas, una cafetería, no sé qué cosa hay ahí, ahí también, sirvió de escuela, antes de que apareciera la Juárez, así que esta fue primero, luego la que subo allá, y luego la de, ¿Usted en qué se trasladaba, aquí en el pueblo? Ahí viene una historia también, mira, aquí casi empezó a salir la bicicleta, eso ya es del 58, 58, para acá, aquí había muchas carretas, mucho carretón, de ahí los vehículos, fueron las bicicletas, eso es lo que se movía, esos son los vehículos que habían bajado, estaba por ejemplo, una línea de, de autobús que corría, Obregón, de ahí aparecieron los robots, esa línea antes de los robots, ¿tenía algún nombre, era de algo? Se convierte que, no, como se llamaba el señor, hasta ya se me olvidó el nombre, que por cierto tenía, vamos a decir, su oficina, ahí donde vive la maestra Adelia, donde vive la, de Rodrigo Chivo, antes ahí vivía ese señor, que tenía ese autobús, tenía tiempo, y de niño, cuando fue la primera vez, que oferta Pachuelo a usted, como de siete años, seis años, me imagino, ¿de qué se fue? Nos fuimos aquí en el autobús, aquí al, en el ferrocarril, porque eso era lo que se mandaba, porque la línea aquí, en el mes de junio, no podían pasar, se lo llevaban al puente, al río, estas fechas, el río era, ahorita decimos nosotros, si nos reímos, ahora el Coatán es un charco, antes era un tremendo río, y ese río, yo tengo una historia, que te la voy a contar, quizás algún día, por la parte, pero, de ir a Tapachuelo, siempre me ayudan a un ferrocarril, de aquí se llevan a Obregón, a Obregón, y de Obregón, se llevan a un ferrocarril, a Tapachuelo, y a dónde llegaba el tren, en qué parque, la estación antigua, está aquí, entrando allá de, cómo se llama, mira, del centro, para la parte sur, hasta la fecha, está, todavía la estación, esa que la van a, la están reavivando, no sé, para, para un museo, no sé cómo está, así es la parte de eso. Y usted, cómo, qué maestro recuerde, desde la primaria, nos acordamos del maestro, Antonio Castillo, bueno, es un altonote, maestra Adelia, después de él, el maestro, Mario Wiris, la maestra Consuelo, aquí en la escuela, allá, en la, Benito Juárez, el maestro Alejandro, el profesor Juan, cuando preguntes, a otras personas, de los viejos, quién era el maestro, Juan Salazar, te van a, te van a contar, historias bonitas, de ese maestro, como era, popular, porque, él te agarraba la mano, con una varita, te castigaba, cuando hacías una cosa, te daba en la mano, pues salían muchas, anécdotas, te voy a agarrar, como el maestro Juan, de esa parte, nos acordamos, mi papá fue, secretario, tesorero, perdón, cuando se fundó, esta escuela, desgraciadamente, cuando se hacen, las maquetas, que quedan, quienes lo fundaron, no aparecen, los tesoreros, ni los secretarios, nada más los presidentes, así me tocó, a mí en la federal, esta que está aquí, mi hermano Saúl, fue el presidente, yo era el tesorero, pero nada más apareció, los principales, así, pero la historia, es muy bonita, la maestra Marcela, la maestra Marcela, fue maestra de mis hijos, una maestra muy querida, de verdad, popular también, la maestra Elda, la maestra Elda, que paz descansen, también, ellas las dos, que por cierto, con la maestra Marcela, con su esposo, nos decimos políticos, hasta la noche, sale porque, se pregunta de ella, la maestra Elda, buena maestra, ya las otras generaciones, ahorita pues ya, usted fue, fue bautizado, fue la primera comunión, en la iglesia, me bautizaron aquí, en Mazatán, mi madrina fue, la bautizada Sara Chong, Sara, Sara, hermana, de mi padrino, Lázaro Chong, Margarita Zitalán, mi primera, comunión fue, las famosas, Pachitas, Cigarroa, cuando preguntes de ellas, rápido, te das referencia, porque ella estaba, mucho en inglés, ella fue mi madre, y así, cuando usted, va a la secundaria, donde la estudiaba, aquí en la escuela federal, la estudiaba, hasta el, cuarto año, en la Benito Juárez, estudiaba el quinto, y el sexto año, la estudiaba, en la Carmen de Acebo, pero, en Tabachula, ¿en qué se iba por allá? nos iban, nos iban al transporte, pero ya por esa línea, así como en la historia mía, es la de muchos que iban, ¿verdad? nombre, nombre, ese famoso bullying, nosotros lo vivimos, ¿por qué? ¿cómo? ahora que ya ves que sale el bullying, se ve en la escuela, y todos esos detalles, les digo yo, no, eso nosotros lo vivimos, como estaban en Tabachula, ¿por qué le decían? y así como entra, en la parte de la historia, de los chinitos, parte de los hijos, de los chinitos, de Mazatán, eran como unos 15 baratecos, y le junto a Rodrigo Rodas, que en paz descanse, Eduardo Morga, este, Manglio Figueroa, este, Dama Sovia Real, Federico Cigarroa, que fue el único, que se recibió de todas las nueve, nos sentábamos en la banqueta, la prepa, en una calle, nos sentábamos en la banqueta, siempre, todos los baratecos, y llegaba un paisano, hasta eso un paisano, bien ponchado, y desde que nos veía, llegaba y nos daba punta a pie a todos, todos los días, antes la escuela terminaba en noviembre, no como ahora que, y les decían a nosotros, a los demás, les decía yo a ellos, lo dejemos para octubre, lo dejemos para octubre, en octubre lo alineamos, y así lo hicimos, en octubre, lo alineamos al paisano, por eso, en ese tiempo, tenía muchas formas, de pleitistas, yo me acuerdo, que a veces va uno, pues le dicen, no, es que ustedes juegan con copos, o iguales, exactamente, hay muchas historias, de los baratecos, de ese tipo, y donde quiera, que a uno, si, donde quiera, Manhattan muy famoso antes, fútbol muy famoso, historia de chinitos, aquí, muy famoso, ¿Usted alguna vez fue, en la peregrinación de la Virgen? Aquí en Mazatán, mi esposa y yo, acompañamos a la Virgen, como durante, 25 años, hasta, a pie, ir y vuelta, el sacerdote, conocía mejor, que un mazateco, o Mazatán, todo el municipio, la historia de la iglesia, es muy bonita, ¿A qué es esa nota, recuerda usted? El que nos casó, el Padre Juárez, Chuy Martínez, Jesús Martínez, José Rodríguez, Padre Luma, este, de los más conocidos, últimamente, el Padre Martín, Khan, de aquí de Perida, la de Adrián, la de Adrián, últimamente, también, lo recuerdo, usted, que arreglaba radios, ¿Cómo aprendió eso? Fíjese, por eso, le decía yo, que, cuando yo voy a hablar, de los paisanos, tengo que hablar, porzosamente, de mi padre, y cuando estoy hablando, de mi padre, tiene que salir, mi historia, por eso, cuando te mencioné, el río, yo tengo una historia, bonita, de ahí, que, aquí en Mazatán, ¿Cómo fue tu pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo, encuentra usted, eso de arreglar, mis radios? En 1962, se sembró, y por estar esperando, el turno del avión, tenían que esperar, dos, hasta tres horas, entonces, yo encontré, en el diario, el Excelsior, porque es el que compraban, un folleto, de inscripción, decía, Instituto California, Los Ángeles, lo hice, eran tres años, lo empecé, en el 71, casi, terminando, y lo acabé, en el 72, ahí tengo, mi, mi diploma, y lo tengo, ahí en el taller, porque mucha gente, me pregunta, ¿y es usted, el que está ahí? Sí, cuando tenía, yo como 38 años, en 1970, empecé, este trabajo, de él, por poder, ¿estudió, por correspondencia? Por correspondencia, pagaba yo, 10 dólares, mensuales, ¿dónde lo pagaba? Hasta Los Ángeles, cuando terminé, el, el año y medio, me daban, trescientas horas de servicio, pero hasta en Los Ángeles, pero yo, todo por escrito, gracias a Dios, acabé, eso, y estudié, seis meses, de ingeniería, electrónica, pero ya no la acabé, porque mis hijos, porque mis hijos, ya iban creciendo, ya los gasto, ya, por eso, cuando hablo de este, sale la historia de los chinitos, sale la historia de mi papá, y forzosamente, tiene que salir la mía, ¿cuándo fallece su padre? y el murió, en los ochenta, el último dragón, así se le, así lo reconocemos nosotros, porque cuando sale el dragón, en la, el ocho de diciembre, él lo despertaba, el dragón sale de allá, y se ponía en el panteón, a esperar que llegara él, él con un platito de agua, y con una hoja, lo bendecía, y despertaba el dragón, y empezaba el movimiento, y cuando falleció, se le reconoció, como el último dragón, y hasta la fecha, cuando nos preguntan, decimos, mi papá fue el último dragón, porque ya no hay otro paisano, y ahí quedaron mis hermanos, mi hermano Saúl, pues ya falleció, y de la dignacía de mi padre, nada más queda Saúl, este, Teodoro el mayor, y yo que soy el penúltimo, y el otro más chico, ¿cómo definiría usted, su identidad, porque tiene las dos culturas? una vez me tocó, con uno de migración, y viendo sobre la identificación, le decía, yo soy más mexicano que tú, ¿por qué? yo soy más mexicano que tú, porque yo tengo, la indígena, y la asiática, no porque sea superior, no, 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 sino que porque verdaderamente, le sentimos amor a la tierra, donde, donde le dio, como le dijera yo, un consento a mi padre, y mi padre, era muy respetuoso, con la bandera, había, que por mi papá, el 15 de septiembre, un respeto, quizás cuando juró, lealtad, a México, y convertirse en mexicano, quizás lo, lo vivió, porque era uno de los, únicos aquí en Mazatán, que adornaba su casa, con el álvaro patrón, único, fíjese que al momento, puedo entrevistar, a don Saúl, ahí en su casa, en la tienda, y este, y me dijo eso, me dio la impresión, esa pero, de que amaba mucho, a la patria, de que, yo soy mexicano, me contestó él, porque le pregunté algo, eso, sobre la identidad, y también, he sabido, de don Porfirio Aú, que también fue, presidente municipal, ¿verdad? ¿él qué relación, tenía con usted? Eramos primos, primos, sí, porque su papá, Don Porfirio Aú, con mi papá, eran primos, y fíjese que, me queda eso, pues yo, pues estaba ya, un chamaco de prepa, y al saber de eso, pues de que dije, cómo es, cómo es que se siente, pues ese amor por la patria, como es usted, ¿qué mensaje le gustaría comunicar a la sociedad mazateca, y en general, a la sociedad en general? ser mexicano, es un orgullo, de veras, porque el mexicano, cuando canta el himno nacional, digo, lo digo yo, en mi, en lo que soy yo, lo vivo, ¿verdad? porque si en este lugar, le dieron, como decimos nosotros, cabida, a mi padre, hijo, la pobre decía, iba a ese amigo, de migración, yo soy más mexicano, que tú, ¿verdad? el respeto, que desgraciadamente, ya se perdió, debería de, de vivirse, los que todavía estamos vivos, de los viejos, platicar con nuestros hijos, que el respeto, es esencial, una sonrisa, de veras, una sonrisa, con una sonrisa, te ganas a los demás, pero una sonrisa, que salga del corazón, cuando izábamos, al abaropatrio, aquí en la escuela, temprano, un grupito, como de 20, o 30 niños, que era lo que se invitaba, en la escuela, cantaban, los milos nacionales, con aquel, carbo, no sé, y si pasaba uno, un señor con sombrero, se quitaba el sombrero, y se paraba, que hoy no, ya se perdieron, quisieron lo que matamos, fuera de buen proceder, que nos quisiéramos, porque Mazatán, es pura familia, en una manera u otra, somos familiares, que rellen la paz, el amor, el respeto, enseñarle a nuestros hijos, que, que ser Mazateco, es un orgullo, porque cuando se empiezan, a contar historias antiguas, como las que estamos contando, ahorita aquí, hijo, las se viven, yo cuando platico, con mis hijos, de esto, hijo, lo hago, no sé, se emocionan, así mismo lo emociono, quisiera que nos matamos, que todos los paisanitos, jalaran, como debería ser, como eran los, los viejos antes, que ahora ya no, muchas gracias, si, te lo agradezco hermano, porque, yo tengo una historia, tan grande, que me llevaría, unos cuatro días, contándote, algún día, te voy a contar mi historia, de mi familia, te vas a reír, te vas a reír, pero ese es otro, otro, te agradezco, y que Dios te bendiga hermano, por esto, porque este detalle, si un mazateco, lo está haciendo, que el interés lo viva, para que sepa, más o menos, como fue antes, y lo que te estoy contando, no es nada, de lo que, bueno, Mazatán tiene mucha historia, te vas a platicar, con un, ya de Mazatán, con los vecinos de por allá, te van a contar, otras cosas bonitas, si le preguntas, a tu papá, como se llamaba tu papá, Catarina Escobar, Catarina Escobar, yo me acuerdo, de mi tía Julia Escobar, como la quisimos, mamá de los Escobar, de la barra de San Rosle, ¿no era tu bisabuela? nosotros tenemos familia, aquí en Aquiles, en Aquiles, y somos, estamos emparentados, también con, Cinco, ¿con los cinco? sí, sí, cinco, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos Cinco, sí, porque su, su esposa, es mi sobrina, Carlos es primo, mi esposa, por el apellido Cinco, y como dice usted, pues todos somos familia, en algún momento, en un mismo, sí, exactamente, y también aquí, por el lado de mi hermana, Cata, que se casó con Virginio, Ramírez, correcto, ¿es tu hermanita entonces? mi hermana, y el que falleció hace un año, fue de mi cuñado, pues, somos familia de ellos, de los Caspiroles, que les dice, ahí está, es otra historia, que está ahí, y de veras que, si te pones, ya después de esto, te pones a, a buscar historias, de barrio, barrio por barrio, vas a encontrar una riqueza tremenda, de la cultura maracán, muchas gracias, gracias a ustedes, y te agradezco por eso, mi papá Santiago Aulao, mi madre, María Sandoval Ruiz, tu servidor Andrés, mi esposa Matilde Buong, mi hija Meileng Au-Wong, Leijin Au-Wong, Andrés Au-Wong, y Sauquín Au-Wong. Entonces, ellos tienen los dos apellidos chinos. Sí. Nosotros tenemos los dos apellidos chinos. Y veo que aquí tiene fotos de su, de su familia. Ahí están todos. Aquí en la Esquipula, en Guatemala. Esquipula. ¿De qué año sería esa foto? Esta foto es de 1978. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78.